Pastrana acogerá este sábado la tercera prueba puntuable de la primera Copa de Castilla-La Mancha de Ciclismo Feminino Ruta, organizada por el Club Mountain Bike Pastrana y la Federación Regional de Ciclismo. Con más de 11 terras de corredoras ya escritas, la de Pastrana se prevé como una carrera muy atractiva, con unas características de recorrido muy selectivo. En concreto, la prueba constará de dos recorridos, uno de 85 kilómetros para las categorías élites Sub-23 Master 30 Junior y otro de 54 para cadetes y resto de categorías Master. La carrera pasará por las afueras de Sayatón para llegar al Salto de Valarque y rodará por el Monocid de Zorita y Zorita de los Canes hasta volver a Pastrana. Para terminar, un circuito semiurbano de unos 7 kilómetros más duros, en los que destacan dos repechos cortos pero muy selectivos, el del Convento del Carmen, con rampas del 12%, y la parte final de Carameta, un repecho de adoquines del 14%. El plazo de inscripción aún permanece abierto en la web de la Federación del Ciclismo de Castilla-La Mancha hasta las 5 de la tarde de este jueves. En la presentación de esta competición se incidió en que se trata de una apuesta que quiere ser una referencia en el tiempo y el espacio. Este evento es único a nivel regional y aspira a convertirse en referente en la zona centro de España, desarrollando y consolidando un calendario que sea atractivo y se consolide en el tiempo. Y además, fundamentalmente, persigue o tiene como objetivo el favorecer las competiciones de ciclismo para mujeres y servir como punta de lanza a la hora de promover el número de pruebas, el número de corredoras y también el número de equipos regionales. Gracias. Gracias.